Del reglamento nacional de edificaciones. Bien, ahí está. Por acá voy a abrirlo, por favor. Me da un segundo. Ya debería estar aperturándose y mostrándose mi pantalla. Y también vamos a grabar por acá. Recording in progress. Bien. Comentar lo siguiente, ¿no? Las recomendaciones que se mantengan durante toda la sesión. Vayamos interactuando, conversando de este tema de suma importancia. Y se los aseguro que voy a hacer lo posible para que la sesión de ayer y la sesión de hoy día llegue a todos los que están en esta transmisión. Voy a buscar un enlace donde se van a registrar ustedes. Y a ese registro les va a llegar estos videos de la sesión 1 y la sesión 2. Bien. Y entonces, básicamente, será para todos los que han asistido en la sesión 1 y en la sesión 2 la sesión grabada para que ustedes lo puedan revisar. Creo que es una muy buena manera también de incentivar que ustedes se sigan capacitando. Bien. Hay una normativa que ayer habíamos conversado. Ahí está. Que ayer habíamos conversado. Que era esta normativa. Esta norma A010 que habíamos revisado en su totalidad. Acá está. Ya. La norma técnica A010 de condiciones generales. Pero hoy vamos a ver netamente la norma A020. Si bien es cierto, nuestro tema se enfoca a diseño de planos en edificaciones, enfocado a viviendas, eso significa que hay un reglamento que sí o sí se enfoca a ello. Si ustedes se dan cuenta, la norma A020 dice norma técnica A020 viviendas, viviendas de reglamento nacional de edificaciones. O sea, netamente es con enfoque a vivienda. Justamente de lo que estamos hablando. Correcto. Ahora, si revisamos este reglamento, efectivamente tiene su resolución ministerial, tiene todos los detalles correspondientes. Acá está. Eso es netamente normativo. Les recomiendo que le den lectura. Creo que no se les va a hacer muy complicado. Pero también tiene unos aspectos generales muy importantes. Pero antes de leer, quiero refrescarles un poco la memoria. ¿Ya? Quiero refrescarles un poco la memoria como forma de evaluación. Por ejemplo, si yo tenía escaleras en una vivienda. Mira, mira con qué pregunta inicio. ¿Cuántos pasos como máximo se puede desarrollar de forma continua? ¿Cuántos pasos como máximo se puede desarrollar de forma continua? A ver. Hacemos memoria de la sesión anterior. Excelente. Anoten, por favor, si es que no lo ha registrado. Máximo 17 pasos. Ahora, mi pregunta es, ¿entonces significa que las escaleras solo pueden ser máximo de 17 pasos? No. Lo que significa esto es que a partir, si tienes un máximo de 17 pasos, o en este caso quieres desarrollar más pasos, tienes que realizar un descanso. Ahora, este descanso que yo voy a desarrollar en la edificación, ¿cuánto de ancho debe tener? Anoten, por favor. Mínimo 90 centímetros, ¿correcto? Mínimo 90 centímetros. ¿Anotado? Perfecto. Seguimos. Pero estas escaleras tenían un contrapaso. El contrapaso era la altura, o sea, la altura, la elevación de, en este caso, de los pasos, ¿no? Entonces, este es un mínimo. ¿Cuánto era esa altura máxima del contrapaso, por favor? Gracias. Era 18 centímetros. ¿Esto es mínimo o máximo? Anoten, ¿ah? Esto es un máximo. ¿Correcto? Listo. Seguimos. Pero el caso del paso, o sea, donde ustedes van a pisar, o también denominado huella, ¿cuánto es? 25 centímetros. ¿Pero esto es mínimo o máximo? Excelente. Esto es un valor mínimo. ¿Este valor mínimo, para qué tipo de edificaciones es? No estimado, Aldo. No es posible, porque esto es justamente para un unifamiliar y para un multifamiliar 1.20 mínimo. ¿Ya? Entonces, acá sería para el caso de viviendas, porque justamente nuestro curso se trata de ello. Listo. Entonces, yo creo que con ello les he refrescado la memoria respecto a las escaleras. Hay más puntos importantes, efectivamente. Y tal vez, tal vez ya para irnos a la normativa, yo les pregunto. Si yo tengo el nivel de piso terminado, hasta el techo, hasta el cielo raso, ¿cuál era la altura mínima en una vivienda? Excelente. 2.30 metros. Entonces, creo que nos hemos entendido. Ingeniero, ¿puede ser 2.10? En realidad, puede ser 2.10 cuando existen vigas. Pero me estoy refiriendo a vigas peraltadas, ¿correcto? O sea, al elemento viga peraltada del piso a la viga. ¿Cuánto era la altura de una puerta mínima? Me refiero al vano, disculpen. Al vano específico, 2.10. ¿Ves? Entonces, estamos dominando prácticamente la información que hemos brindado en la sesión anterior es ello. Y hasta hay más detalles. Pero ahora sí, voy a abrir la normativa. ¿Cuál es la finalidad de esta normativa A020? Te recomiendo que anotes todo lo que puede ir diciendo. Porque estos son temas súper importantes y aplicativos. Sea usted profesional, arquitecto, ingeniero, propietario, esta información es válida para todos. El artículo 1 nos da el objeto y finalidad de esta normativa. ¿Qué significa? Nos dice que esta presente norma técnica tiene por objeto regular las condiciones mínimas de diseño que deben de cumplir las edificaciones residenciales. Con la finalidad de cubrir las necesidades básicas de habitabilidad, funcionalidad y seguridad. ¿Correcto? Ahora, ingeniero. ¿Esta norma será la misma para la costa, para la sierra y para la selva? O sea, esta norma lo puedo utilizar, me refiero, estábamos en Perú, ¿no? Tal vez hay alguien que es de, en este caso, un país vecino. ¿Ustedes qué opinan? ¿Puedo utilizar en cualquier región esta normativa? Así es, claro que podrá tener, no variaciones, en realidad, como tenemos parámetros mínimos, en cualquier punto del Perú, tenemos que cumplir estos parámetros mínimos. Pero claro que tendrá que adecuarse cumpliendo estos parámetros mínimos de acuerdo a la zona. Por esa razón, uno dice, el ámbito de aplicación de esta normativa. ¿Correcto? Está muy bien, dice, tenemos que ver la zona. Claro, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa zona, se tiene que adecuar, ¿no? Tal vez hay zonas calurosas, donde hay que desarrollar con mayor altura. Hay zonas donde hay otros parámetros urbanísticos. En este caso, los parámetros urbanísticos que son complementarios. Y de acuerdo a eso, también se hay que desarrollar. Entonces, ¿qué dice el ámbito de aplicación? La norma técnica es obligatoria a nivel nacional para todas aquellas edificaciones residenciales que tienen como uso principal o exclusivo la residencia. Es por esa razón que esta norma se llama A020 viviendas. Listo. Entonces, todo esto es súper importante. Están normativos, ustedes le puedan dar lectura, pero yo voy a irme a los puntos más importantes. Yo les pregunto, si yo tengo una vivienda con una pareja de esposos, ¿ya? Por ejemplo, mi cliente es una pareja de esposos. Y esta pareja de esposos, efectivamente, estará, pues, integrado por dos personas, ¿no? Y que tiene dos hijos. Bueno, acá uno y uno. Entonces, básicamente, ¿cuántos dormitorios diseñaría usted? Mira la pregunta que yo les desarrollo. ¿Cuántas habitaciones como mínimo desarrollaría usted? Excelente. Sería tres, ¿no? Uno para la pareja de esposos, mínimo. Estoy conversando de mínimo. Y uno independiente para cada hijo. Ahora. Ingeniero, ¿qué pasaría si diseño cuatro? ¿Qué opinan ustedes? ¿Pueden diseñar cuatro, no? Claro. Cuarto de visita. O tal vez, ¿qué pasa si la pareja de esposos son esposos, pero son, en este caso, con camas separadas, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, ustedes, a sus clientes, también hay que ver, pues, ¿no? Cuál es su situación, ¿no? No va a ser que diseñen mal. Entonces, nosotros, por esa razón, el reglamento más o menos trata de estipular ello, ¿no? Cuando ustedes tienen una densidad habitacional en el artículo 7, nos indica lo siguiente, ¿no? Esta densidad habitacional nos habla de la siguiente manera. Si, por ejemplo, en una vivienda usted tiene cuatro personas, puede, en este caso, desarrollar tres dormitorios como mínimo. Es por esa razón que te dicen, ¿no? La densidad habitacional debe de ser calculada. El número de ambientes del núcleo de una vivienda está en función al número de dormitorios según lo siguiente. Es por esa razón que también el cuadro número 2 del artículo 7 nos da ese ejemplo práctico que nosotros acabamos de razonar hace un momento. ¿Correcto? Listo. Ahora, también acá la norma nos especifica algunos puntos muy importantes, ¿ya? A ver, ahí hay una consulta del ingeniero Aldo Mitma. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. A ver, nos dice. Por ejemplo, si yo tengo un área de 100 metros cuadrados y deseo construir en todo el terreno, ¿es posible? A ver, vamos a darle, a ver, ¿quiénes han estado en la sesión un día ayer? ¿Es posible construir en todo el terreno? Lo dije ayer. Con ejemplos, con dibujos, con normativa, con todo. ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender? Uno, del Reglamento Nacional de Edificaciones y otro de los parámetros urbanísticos y edificatóricos. ¿Correcto? Tendrá que depender. Ahora, ¿por qué es importante cumplir con estos parámetros? Uno que, de una u otra forma, a veces estamos cumpliendo con la parte normativa, ¿no? Pero lo otro es que si ustedes no dejan áreas libres, en lo posible lo que van a tener problemas es en dos casos. ¿A qué crees que me refiero en esos dos casos? V e I. Ventilación e iluminación. Muy bien. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, estimado, ¿no? Por ahí dice, ahora. Ahora, también Aldo nos complementa, ¿no? Dice, así existen un montón de edificaciones en el país. ¿Dónde queda el área libre? ¿Cómo es que aprueban eso? En realidad, la mayoría de las construcciones que se desarrollan son autoconstrucciones. ¿Ya? Son autoconstrucciones. Es por esa razón que no hay la participación de profesionales y no solicitan la licencia de construcción. Son edificaciones informales, en su mayoría. Por esa razón es que cuando inicié el curso de ayer, les decía, ¿no? Cuando, en este curso nos va a hacer pensar, ingeniero, ¿cómo es posible que me enseñe así? Si mi vecino no lo ha construido de esa manera, ¿no? Hay un detalle, ¿no? Ingeniero, usted me enseña, por ejemplo, que la ventilación, que la iluminación, mi vecino no ha cumplido. Es que, en realidad, eso se trata, este curso. Que ustedes se vayan motivando y vayan entendiendo que, como profesionales, deben de ceñirse a las normativas. Es como un abogado, ¿no? Si no está en regla con la parte legal, imagínense cómo pueda asumirlo, ¿no? Igual nosotros, ingenieros, arquitectos, profesionales, que estábamos en este rubro, debemos de ser quienes concienticemos que se cumplan estos parámetros, ¿no? Dice, ingeniero, en ahí hay unos casos que les dan también las licencias, ¿no? Bueno, estos ya son casos, pues, hasta le podría llamar manejos internos, de qué manera lo manejarán, ¿no? Ya, listo. Ahora, artículo 9. La altura mínima de estas edificaciones, ustedes podrán entender que, dice, depende de la zona climática donde se ubique. Es por esa razón que yo le decía que depende del lugar, pero que sí o sí debe de ver un mínimo. ¿Y cuánto era este mínimo? Lo hablamos, lo dije y lo visualizamos que era 230. Pero hay un detalle. Eso y acá. Al grupo solicité a los administradores, quienes apoyan a CC Ingenieros, que también, pues, trabajan con nosotros y agradecerles por el tiempo que se dan por estar compartiendo los enlaces, hablar con ustedes. Solicité que les enviaran esta parte. Había un pequeño video. Díganme si alguien lo vio. Díganme si, yo, no sé. Al grupo lo remitieron hace unos días. ¿Alguien pudo ver ese video o no? También en el Facebook, en Solicité que lo publicara. Justamente es eso. ¿Qué dice? Gracias, Misael. En casos de viviendas con cubiertas inclinadas, la altura mínima indicada en el encuentro del mulo con el cielo raso puede reducirse hasta un mínimo de un ochenta, siempre que la altura promedio de la habitación que cubre corresponda al mínimo normativo. Yo sé que esta parte es un poco complicado de entenderlo, o tal vez para algunos sea súper sencillo, pero la idea es explicarlo. Bueno, se refiere a esto. Naturalmente, cuando nosotros hablamos de la altura mínima en una vivienda, estábamos hablando que esta altura era dos treinta, ¿no? Eso creo que ya quedó claro. Y la pregunta es, ¿y qué ocurriría en enero si la edificación tiene un techo inclinado, no? Y justamente esa es una pregunta que un compañero desarrolló en su momento y nos basamos en ese artículo para poder responder. ¿Qué significa? Que en un techo inclinado, la parte más baja entre el encuentro del muro y el cielo raso puede ser un ochenta, pero siempre y cuando esta altura promedio, la altura promedio, o sea, estamos hablando del centro, no sea menor que el mínimo normativo. Y pregunta, ¿cuánto será ese mínimo normativo entonces? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Dos punto treinta. ¿Correcto? De esa manera. Excelente. Cada uno de los que están comentando ahí tenemos claro ese mínimo normativo. ¿Bien? Ahora, este mismo criterio se podría utilizar no solo en viviendas con techos inclinados, sino también en casos súper interesantes, bueno, súper simples que la mayoría de ustedes seguramente han visto. La pregunta es lo siguiente. Esta de acá, ¿dónde lo han visto? A ver si alguien con techo inclinado, ¿dónde lo han visto? Alguien que me responda, por favor. Ya en la sierra, sí, está muy bien, a dos aguas, en zonas rurales, perfecto, excelente. Ahora, en el interior de una vivienda. ¿En qué parte? En los servicios higiénicos que se encuentran debajo de las escaleras. ¿Sí o no? ¿Me entienden? Entonces, en una ocasión, por ejemplo, la consulta era, ingeniero, ¿será posible hacer un servicio higiénico debajo de una escalera? En realidad, sí es factible, pero tienes que cumplir con esto. ¿Me entiendes? Tiene que cumplir con ello. ¿Ya? Eso es muy importante. Muy bien, entonces, excelente esa información y espero que lo estén anotando y seguimos con la normativa. Mira, dice, los ambientes de servicio higiénico pueden llegar hasta 2.10. Eso tengan, anotenlo, si es posible. Y ahí vamos. Esto es muy importante, estimados participantes. Como yo les decía, si usted va a diseñar viviendas, lo mínimo que debería cumplir, aparte de todo lo que hemos hablado, es este artículo 11. Si una vivienda no tiene iluminación y ventilación, en realidad, yo podría entender que la persona quien diseña esta, quien haya diseñado esta edificación, no tiene idea, uno de la parte normativa, uno de habitabilidad, sobre todo en el aspecto de la parte de los parámetros urbanísticos, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué dicen? Los ambientes que conforman toda una edificación residencial deben estar dotados de iluminación y ventilación natural, ojo, debiendo resolverse mediante al menos una perforación envolvente que conforman dichos ambientes de forma vertical y ocenital que permita la ventilación desde el exterior. Bueno, lo que se refiere es que hay que solucionar, por ejemplo, conductos, ¿no? Dicen, en espacios donde se desempeñen varias funciones, se puede resolver la iluminación y ventilación a través de cualquiera de ellas. ¿A qué creen que me refiero? O sea que, por ejemplo, una ventana puede cumplir esas dos funciones, ¿no? Porque hay una parte que se va a poder abrir y hay otra parte tal vez que es fija y que pueda ser transparente, ¿no? Entonces, eso, de eso podríamos estar hablando, ¿no? Ahora, hay un detalle que tal vez no sé si voy a ubicarlo en esta normativa, pero que quiero darles de una vez como una información base. Cuando ustedes tienen un ambiente, el porcentaje de iluminación mínima, ¿cuánto es? 5%. No, 10%, disculpen, 10%. Y el porcentaje de ventilación mínima es 5%. Y de acuerdo a ello, ustedes lo pueden desarrollar. Ah, pero 10% y 5% ¿de qué? A ver, ¿de qué? ¿no? O sea, usted dice 5%, 10%, ¿de qué? Del área del ambiente. ¿Correcto? Del área del ambiente la cual se ha diseñado la cual se ha diseñado se ha distribuido. ¿Correcto? Excelente. Gracias a cada uno de ustedes que por ahí están al tanto de esa información. Listo. Entonces, muy importantísimo, en la sesión anterior también habíamos hablado de estos detalles y creo que ahora sí podemos sustentarlo con normativas. Por ejemplo, yo le decía que los vanos de acceso para el tema de las puertas debe ser una altura mínima de 2.10. Si es un acceso principal de la vivienda, 90 centímetros mínimo. Si son interiores, 80. Servicio oxigénico, 1.20. Y si son multifamiliares, un compañero preguntó, ingeniero, en una vivienda multifamiliar ¿cuánto es el ancho de, por ejemplo, del vano que se debe dejar? Acá lo tienes. 1.20. ¿Correcto? Muy bien. Dice, ingeniero, algunos dejan 90 centímetros. ¿Se refiere a las puertas interiores o a la puerta exterior, estimado Jair? Interiores, ¿no? Muy bien. Tienes mucha razón, Jair. ¿Sabes por qué dejaban 90 centímetros? Una, porque es cómodo, porque hay que llevar mueblerías, etcétera. O sea, y además es posible, ¿no? O sea, les tengo una consulta a todos. ¿Es posible dejar una puerta interior de 90 centímetros? ¿Qué opinan ustedes? Acá dice 80 mínimo. Claro, ¿no? Porque nos habla que el mínimo es 80. Entonces podemos usar de 90 centímetros. Pero en realidad, ¿por qué creen que antes más utilizaban 90? porque la norma que antecede a esta norma actualizada decía 90. Es también una de las razones aparte de la comodidad que presentaba. ¿Ya? Por esas razones que ustedes van a encontrar puertas interiores en su mayoría de 90 centímetros, puertas principales de un metro y de servicios higiénicos sí se ha tenido que mantener a 70? Listo. Vamos a responder a algunas consultas. Dice, Ortiz nos pregunta. Mira, y todos quiero que vayamos interactuando. Ortiz Sebastián me pregunta. Ingeniero, cuando la propiedad tiene colindantes, ¿cómo se realizaría la ventilación? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo harían la ventilación si esta propiedad tiene colindantes? De hecho, que la mayoría de las propiedades en las ciudades van a tener colindantes, ¿no? ¿Cómo se hace? Con áreas libres, con vacíos, con tragaluces, de hecho, que si estamos cumpliendo con los retiros es más que suficiente. También conductos o denominados pozos de luz. ¿Correcto? Esas son las soluciones, ¿no? Excelente, gracias a cada uno de los que por ahí están respondiendo también. Listo. Hay otra consulta del compañero que dice, ¿qué pasaría si los colindantes a mi terreno no respetan la junta de dilatación sísmica? Ya, muy buen punto. Mira, este es un caso particular y es súper interesante. Dice, ¿qué pasaría si los colindantes a mi propiedad no respetan la junta de dilatación sísmica? Si eso fuera el caso, ¿cuánto espacio de junta de dilatación debería dejar yo en mi construcción? Uno es lo siguiente. Que deberían de cumplir, ¿no? O sea, que deberían de cumplir. ¿Y qué pasa si no han cumplido? Entonces, usted, uno podría ir por la forma legal que haga que cumple, etcétera, pero la verdad aquí en Perú imagínate que por cinco centímetros de peleas de tu terreno, ¿cuándo te van a resolver, ¿no? Es más, vas a gastar más en abogados, en todos, que vas a operar el triplicar el precio de tu terreno. Entonces, lo otro es que agarres de la siguiente manera, ¿ya? para que tú veas la separación sísmica de una edificación con otra, hay un reglamento, aparte de la parte arquitectónica, hay un reglamento denominado E030, que es básicamente el Reglamento Nacional de Edificaciones con Enfoque a Diseño Sismo Resistente. Y esto indica que debe de haber un espacio de separación sísmica y que este s es igual a un valor. Pero que además este s debe ser mayor igual que 3. ¿Alguien recuerda la fórmula? 0.006 H de la altura de la edificación. ¿Correcto? Ahora, veamos esa normativa. Hay una norma que yo les he compartido que está aquí, que es esta de acá. les he regalado a todos los puntuales. ¿No? Acá está. Esta normativa que ustedes están visualizando, voy a irme por acá y le voy a poner E030. Por acá debe estar. Disculpen, lo voy a buscar. No me acuerdo la página exacta. Mejor lo busco de esta manera. ya estoy en la E020. Acá está la E030. esta es la EM. Creo que está aquí. La EM sigue siendo electromecánicas. A ver, voy a buscarlo. Tal vez no está escrito como E030. Esta es la G. G. Ya. Sí le he pasado. Sí le he pasado ese archivo a todos. Materiales, normativa, a ver el índice, vamos a chequearlo en el índice en todo caso. Es que esta es la norma compacta, ¿no? Es por esa razón que hay bastante información. Ahora vamos a poner solo 030, tal vez sale así. Esta es la G. vamos a buscarlo. A ver, tal vez alguien ya lo ubicó. Ya, listo, gracias, 831. Listo, gracias. Perfecto. Listo. 831. Acá está. En la página 831 y acá está. Gracias, estimado Juan. Correcto. ¿Qué dice? En el artículo 5.3 de separación de edificios nos dice lo siguiente, ¿no? Justo lo que ya hablaba, por eso yo les decía, ¿no? Estimados participantes, todo lo que yo diga, anótenlo, porque hay cosas que yo indico, pero que en realidad a veces buscarlo va a ser un poco complicado. Entonces, separación de edificios cese, esta distancia no será menor que los dos tercios de la suma de los desplazamientos máximos de edificios adyacentes. Esto se refiere netamente a la parte estructural, pero que este es 0.06h, pero que debe de ser mayor o igual a 3 centímetros que acabo de indicar hace un momento. O sea, eso es lo que debería de dejar el compañero. ¿Ya? Era una consulta que nos indicó el compañero Brian referente a esto y ahí está, ¿no? Y justo lo habíamos hecho también indicando con dibujos simples. Listo. Perfecto. Sigamos. A ver, voy a tomar una pregunta más antes de continuar. Ingeniero, ¿puede volverlo a compartir? Ya, voy a volverlo a reenviar por ahí. Listo. Ahí está. Dice, ingeniero, 90 centímetros, ahí está, justo del tema que estábamos hablando que es interesante, ¿no? Que dicen, 90 centímetros es de puerta útil porque en algunos casos el marco es muy ancho y que ya queda menos de 90 centímetros. Perfecto. ¿Se acuerdan de la sesión anterior? Bueno, mejor les digo, esto es el ancho mínimo del BAN. ¿Incluye marcos sí o no? Sí. ¿Cuánto tenía que ser la suma máxima de los marcos? ¿Recuerdan o no? Les dije que lo anotaran y si no las anotaba anoten estos momentos. La suma máxima de la dimensión de estos marcos debe de ser 10 centímetros. Y con eso creo que les he podido absolver la duda a algunos de ustedes o tal vez a la mayoría de ustedes. ¿Ya? Ahí está. Perfecto. Listo. Entonces, ahí está, ¿no? Ahora, ingeniero, este, por ahí hay muchos detalles. Acá, por ejemplo, dice, las dimensiones de los vanos destinados a iluminar. Mira, mira, qué bonito, justo, encuentro justo de lo que hemos hablado también. Y eso es muy bueno porque siempre vamos a querer sustentarlo, ¿no? Siempre vamos a querer sustentarlo, ingeniero, ¿y de dónde usted saca? 5 por ciento, 10 por ciento. Las dimensiones de los vanos destinados a iluminación, ventilación, no deben de ser menores que 10 por ciento. Debiendo presentar al menos una abertura interior de 5 por ciento para el tema de la ventilación. Y creo que con eso, si hay alguno de ustedes que preguntaba qué norma lo dice, en qué artículo, puedo absolver también esa duda del 10 por ciento, del 5 por ciento para el tema de iluminación y ventilación. ¿Ya? Entonces, hay detalles que yo les voy a ir indicando y me gustaría que lo vayan anotando. ¿Listo? Excelente. Perfecto. Ahí está. Entonces, mucha información. De hecho que no, señor ALX. Bueno, acá están las escaleras. Ya. Yo les tengo una pregunta. esto sí, esto sí podría como que absorber algunas dudas súper interesantes. Yo tengo esta de acá. Tengo una escalera de esta tipología. O sea, acá viene la escalera, tararán, tararán, disculpen, la mano santa que no puedo dibujarlo bien. Ahí está. Pero bueno, ¿cuál creen que debe ser esta altura mínima? Esto, considerando que esto ya es un techo o tal vez un techo inclinado, no sé, será en muchos casos. Anótenlo, por favor. debe ser 2.10. ¿Ya? Anótenlo en el caso de las escaleras. ¿Ya? Entonces creo que con ello también sigo absolviendo muchas dudas. Las escaleras del acceso, ahí están, parará, las escaleras integradas, etcétera, ¿no? Por ahí hay, esta normativa es súper interesante, leanlo, y les va a servir mucho también para, en este caso, para que puedan desarrollar el diseño de sus edificaciones, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos. ¿Hay alguna consulta? A ver, no la entendí, en caso de vidrios crudos o templados, se refiere a, pero ya que nos habla de vidrios, vamos a hablar un poquito de una ventana. Tengo una pared. ¿Ya? Tengo una pared. Tengo un elemento denominado ventana, ¿correcto? ¿Cuál es la altura mínima? Del piso al filo denominada alféizar. Muy bien. en la norma anterior era noventa. Ahora, ¿cuánto creen que sea? Un metro. ¿Ya? Ahora, pero esto no quiero generar confusión en esto, ¿saben por qué? Porque justamente esto de decirles un metro puede generar. Ahora, hay un detalle con esto. Hay un detalle con esto. ¿Qué pasaría? Y seguramente ustedes han visto que dejan ventanas más bajas todavía de lo que acabo de decir. Y arquitectónicamente pues lo dejan. Entonces, por ejemplo, que lo hayan dejado a 40 centímetros, a punto 40. ¿Es posible? ¿Sí o no? Pero estaríamos transgrediendo la normativa. No. Porque tiene un caso importantísimo. Si ustedes van a dejar, escúchenme bien, si ustedes van a dejar una ventana baja con otra altura, ustedes tienen que entender que este elemento que va a ir aquí debe ser un elemento fijo que puede ser de vidrio templado o también debe ser un elemento de rejas pero no separadas mayores a 10 centímetros. Ya, repito, si tengo un alféiser que es menor a lo normado que es un metro hasta llegar a un metro de altura debe ser un elemento fijo que se puede utilizar el vidrio templado o rejas no separadas mayores a 10 centímetros. ¿Y a qué se refiere con elemento fijo? Que no se pueda abrir, estimado Gualtier. O sea, no va a ser que alguien ponga sus rejas y acá le pone su puerta que se pueda abrir esa ventanita. No sé si se me entiende la idea de este me va a Gualtier. Ya, excelente, todo ok. Ahí está. Dice, podría repetir, a ver, a ver, ya, pero mucha concentración, porque si no vamos a darle vuelta es mucha la acción. Ya, el mínima altura normado es un metro. ¿Sí o no? Pero ahora, ¿qué pasaría si yo dejo menos? O sea, 40, 30, 50, o arquitectónicamente para que se vea mejor, para que ilumine más, etcétera. Lo que refiero es lo siguiente, que hasta llegar a un metro como mínimo tiene que ser un elemento fijo, o sea, que no se debe de abrir esta zona y que puede estar desarrollado con vidrio templado o con rejas que no estén separadas más de 10 centímetros. Ahora sí, ¿quedó claro? ¿Está bien? ¿Todo bien? Está claro hasta aquí, por favor, estimados participantes, ¿todo ok? Listo, perfecto. Listo. Muy buena pregunta, Waldir, tu pregunta es excelente. Justo va a lo que vamos a hablar. Ingeniero, y las ventanas de los baños. En realidad, la ventana de los servicios higiénicos son ventanas altas. ¿Ya? Bueno, se trata de manejar como ventanas altas y que también debería de cumplir y que debería de cumplir. Pero, como son ventanas altas, ¿ustedes qué altura lo dejarían? No hay una norma que te diga a qué altura debes de dejar, por cierto. Si alguien lo tiene, más bien me pasa esa norma. ¿Ustedes a qué altura dejarían el alfacer de un servicio higiénico? Eso ya va como criterio y claro, como experiencia del profesional. Muy bien, tendríamos que irnos a la antropometría de un ser humano, ¿no? Un ser humano en Perú, ¿cuánto mide en promedio? Recuerden, ¿entienden lo que digo? Promedio. No voy a decir que tu vecino tenga dos metros, tú tengas uno cincuenta y me digas, ingeniero, dos metros, no. En promedio. O sea, agarra a todos los peruanos y divide, sacas promedio. Promedio de un varón, ¿ya? De un varón. Ahí está. ¿Cuánto es? Uno punto sesenta y cinco a uno punto setenta. ¿Ya? Y, ingeniero, ¿cómo es posible? Yo miro dos metros. Como ya te dije, estamos hablando del promedio, Ahí está. Ya, uno sesenta y cinco. Entonces, ¿qué altura que un servicio higiénico debe de tener privacidad, ¿correcto? Debe tener privacidad, ¿sí o no? Entonces, si tiene privacidad, si debe tener una privacidad este ambiente, no te debería de ver ni tu cabeza, o sea, no te deben de ver ni la cabeza. Geniero, la cabeza. Ahora, básicamente, algunos diseñadores basándose en esto, lo que tratan de dejar es una ventana a unos setenta como mínimo, pero personalmente yo recomiendo que dejen a un ochenta porque no se sabe por ahí que pueda aparecer un margarito en el futuro, ¿no? En el camino. Entonces, o alguien que tiene mayor altura, ¿no? Entonces, a un ochenta es lo que suelo dejar pero ustedes pueden utilizar también el mismo criterio para dejar el alféizar de sus ventanas de sus servicios higiénicos. ¿Correcto? Estamos de acuerdo aquí, por favor. ¿Todo ok? Me ponen nada más y listo, ya, para no gastar mucho teclado. Listo. Ah, muy buena pregunta del compañero, ingeniero y el ancho. En realidad, tu pregunta ya tiene respuesta. ¿De qué depende la dimensión de esta ventana? ¿De qué depende el tamaño de esta ventana? Lo que dije, 5% de ventilación y 10% de iluminación. Y listo. Absuelvo toda la consulta. Entonces, de acuerdo a eso, ya ustedes podrán calcular qué dimensión de ventana le van a poner. ¿No? ¿Sí? ¿Me entienden ese punto? Entonces, yo tengo un área de mi servicio higiénico y le pongo el 5% de ventilación y 10% de iluminación. Y con eso resuelvo el tamaño de mi ventana. Eso sería el mínimo. Por ejemplo, Liz Nye nos dice lo siguiente, Ingeniero, ¿Puede ser más bajo estas ventanas? Sí. Puede ser más bajo. Ustedes pueden utilizar otros elementos. Ya depende del criterio de cada uno de ustedes. Acá sí ya prime el criterio y claro, el principio también de de privacidad. ¿No? El principio de privacidad. Listo. ¿Alguna consulta más al respecto que tengan o otro punto? Mira, el tiempo se va volando. Ya pasó. Falta poco. Nada más. Ya. ¿Alguna duda? A ver, voy a buscar si había una consulta por ahí. No quiero que se me pase ninguna duda. Dice, Ingeniero, cinco por ciento de la pared. Cuidado, cuidado. A ver, tal vez no estamos entendiendo la terminología. Cinco por ciento. Recuerden, nuestro tema es viviendas. Ya no me voy a salir ni nada de eso, de ese punto. Ahora, cinco por ciento de qué era? Del área del ambiente. O sea, de mírelo, el área del ambiente, el área superficial de ese ambiente. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Se entendió esa parte, por favor? ¿Todo ok? Listo. Listo, 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 perfecto. Bien, ahora sí, para ganar tiempo. Nuestro plan temático era la siguiente, ¿no? Teníamos que ver la normativa A010, la normativa A020, los parámetros de diseño que hemos seguido hablando, los criterios de diseño y ahora me toca hablar con ustedes qué son planos en planta. Ya, planos en planta. Entonces, veamos qué es un plano en planta. Para ustedes, ¿qué es un plano en planta? A ver, para ustedes, ¿qué es un plano en planta? ¿Cómo entiende? Si bien es cierto, ahora conocemos la parte normativa, que podemos representar nuestros planos, si a ustedes le solicitan plano en planta, ¿cómo lo entiende? Dice, Ángelo, ingeniero, es la distribución de una vivienda, ya, puede ser. Bien, este, el compañero, no sé cómo se llamará, lo dice, desde el punto de vista, visto desde arriba, listo, ya. En realidad, un plano en planta es una vista horizontal, pero desde un corte desarrollado a una cierta altura. Ah, ingeniero, como que no entiendo su término. ¿Qué les parece si hacemos un ejemplo? Yo tengo una edificación. Bueno, así nada más. Voy a dibujar una edificación humilde, ¿eh? Una edificación humilde. Aquí está, ¿no? Edificación, así nada más. ¡Tarán! Listo. Por favor, un poco de paciencia. Ya alguien se ha prendido su cámara, te estamos viendo que estás en tu cama, por favor, apágalo, apágalo, ya está. Ya, entonces, por aquí, acá está la puerta, revisen toda su cámara, alguien está ahí descansando. Está la puerta, ¿no? Por acá está una ventana y acá que hay una ventana acá al fondo chiquitita nada más, ¿ya? Así como en un servicio genico, ¿ya? Con el permiso de ustedes. Listo. ¿Qué dije? ¿Qué es una, este, qué es un plano en planta? Es una visualización horizontal desarrollado sobre un corte que tiene una altura mínima y una altura máxima, ¿no? Entonces, si yo tengo esta edificación, puedo desarrollar su plano en planta, pero va a ser a través de un corte horizontal, ¿no? Entonces, por eso le decía, es una proyección horizontal, ¿no? ¿Correcto? Imagínense, corten, agarren esta edificación como si fuera una torta, pero córtenlo de forma horizontal. Entonces, pero la pregunta es, ¿cuál es la altura mínima de corte? ¿Ah? ¿Cuál creen que sea la altura mínima de corte referencial que yo desarrollo? A ver, por ahí dicen, ni idea, ya, ahora sí, anoten, es 1.20 metros, ¿correcto? ¿Y el máximo cuánto debe ser? ¿Cuánto creen que sea el máximo? ¿Cuánto? ¿Cuánto creen que puede ser el máximo? Muy bien, 1.50 metros. Entonces, en ese rango podemos utilizar nuestro corte. Entonces, si nosotros representamos este plano, disculpen el dibujo, por favor, acá nada más así lo voy a hacer, acá estaría la puerta, ¿no? por acá estaría la ventana, ¿correcto? Y por acá habría otra ventana, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá iría mi puerta, acá iría mi ventana, y acá iría mi otra ventana. en efecto, sí, tal como está. Ahora, la puerta lo dibujaría así, ¿no? ¿Correcto? La puerta lo dibujaría así, en planta, ¿correcto? Ahí estaría la puerta, ¿no? Entonces, este tema de la ventana, quedaría así dibujado, ¿no? Algo así, disculpen la mano, pero ya me entienden que va a quedar dibujado. Romario nos comenta, porque justo es del punto que estamos hablando. Es una afirmación, posiblemente, ¿no? Si es una pregunta, me pone en signo de interrogación, ¿ya? Ahora, pero a esos rangos, ya no se colocaría, entonces, en el plano, la la ventana de los servicios higiénicos, ya que está más alto. En realidad, sí. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. En realidad, sí. Pero debe de ir con líneas ocultas, debido que solo se está dibujando la proyección de ese elemento ventana alta. es por esa razón que usted dejó este espacio. Entonces, acá, dibujo esta partecita, pero solo como proyección. Y si nosotros queremos ver qué tipo de línea estoy usando, sería ese tipo de línea. ¿Cómo se llama ese tipo de línea? A ver, un profesional no lo puede decir de esa manera. Se llama línea oculta. ¿Ya? Se llama línea oculta. Y en el AutoCAD lo podrán encontrar también como un Dashet o un ACAT ISO 02. Aún me acuerdo de una época cuando estábamos llevando, por ejemplo, un curso de arquitectura en la universidad y la evaluación solo era la pregunta, ¿no? Decía, ¿qué tipo de línea es esto? Decía. De verdad, eso era una pregunta. Imagínense que la mayoría respondió así como en el listado del chat. Ya, ahí está. Entonces, ahí tenemos. Ahí tenemos la información, por esa razón son solo línea oculta. Ahora, acá también habrá, por ejemplo, proyección del Dintel, etcétera, ¿no? Ahora, cuando ustedes tienen una escalera, la escalera en realidad tiene un detalle súper importante. ¿Por qué? Porque ustedes entenderán, por ejemplo, que la escalera que tiene esta característica no va a ser dibujada al 100%, ¿no? Porque va a tener un corte. ¿Entre qué pasos harían el corte ustedes? O han visto, tal vez ustedes han visto proyectos, ¿entre qué pasos han visto ese corte? ¿Me podrían responder, por favor? Bien, por eso naturalmente ustedes cuando vean una edificación, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el tema del corte y el recodo que dibujan es entre el paso 7 y el paso 8. ahí es donde ustedes van a encontrar el corte generalmente en una edificación, ¿ya? Es por esa razón y se representa con un recodo, bueno, con un corte representativo y que a partir de ahí, por ejemplo, si es un plano en planta, ya tendrá que ir con líneas ocultas. Entonces, veamos un proyecto. Por ejemplo, con esto deberíamos de entenderlo ya. Tengo una edificación que tiene 16 pasos, pero entre el paso 8, por ejemplo, se ha desarrollado el corte y a partir de ello ya es con línea oculta, solo como una proyección de ello. ¿Se entendió, por favor? Porque quiero que quede claro ese punto. ¿Sí? Todo ok. Listo. Entonces, esos son puntos importantes y miren cómo se está proyectando el tema de lo que es la ventana alta del servicio genio. ¿Sí? Ya, todo claro, excelente. Muy bien, entonces, eso es un plano en planta, tiene características. Ahora, yo les tengo una pregunta, porque ahorita más o menos ya estamos entrando más a esto. cuando ustedes desarrollan la arquitectura de una vivienda, diseñan las columnas y las vigas, ¿ustedes definen la dimensión de estos elementos? ¿Qué opinan? Pues no, pero sí puedo proyectar un espacio posible que va a ocupar. El trabajo del diseño de las dimensiones de los elementos estructurales es netamente ¿de quién? Del estructurista, que básicamente es un ingeniero civil, generalmente. Bueno, acá en Perú al menos, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Cuando ustedes proyectan el aspecto de distribución, las normas que hemos previsto, aún no deciden cuándo van a ser los elementos estructurales, porque estos elementos estructurales tendrán que salir desde un análisis mico de toda la edificación y claro, del diseño de los elementos estructurales de toda la edificación. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿por qué creen que cuando yo estaba haciendo la arquitectura o hemos desarrollado, por ejemplo, la arquitectura de esa edificación, se ha ido colocando estos elementos? ¿Por qué creen es que en realidad yo les digo esto y posiblemente hasta pueda, se pueda discrepar en este punto, pero yo les voy a indicar lo siguiente. Cuando ustedes son partícipes de un equipo de trabajo, o sea, por ejemplo, están en una oficina donde tú te dedicas a hacer la arquitectura, el otro profesional se dedica a desarrollar las estructuras, tengo el sanitario, tengo el eléctrico, quiero que entiendan lo siguiente. En realidad, estos elementos que se ha colocado solo son elementos posibles y se coloca con el fin que el estructurista no te malobre tu arquitectura. Entonces, lo que tú le estás tratando de decir es lo siguiente, existirá una posible columna, pero en realidad no es, pues, la obligación del estructurista tomar esa dimensión, ¿no? Pero sí, ya le estás aprendiendo. Entonces, por ejemplo, yo les comento aquí en la oficina en CC Ingenieros, tenemos un arquitecto y a nuestro arquitecto siempre le solicitamos que tiene que proyectar sus posibles columnas y sus ejes y sus ejes de esa edificación y de tal manera que nos ayuda a desarrollar nuestro proyecto. Imagínense, nos facilita, porque si no, imagínate, ¿no? ya el estructurista, plum, columna acá al medio, columna, columna ahí al medio, ¿no? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Y se pelea todavía con el arquitecto. Entonces, si usted como desarrollador de proyecto arquitectónico ha previsto sus posibles elementos estructurales, pues, el estructurista también tiene que tomar en cuenta ello y de acuerdo a eso lo va a diseñar y de tal manera que no va a tener, pues, problemas con su distribución, ¿no? Excelente, Yaira, va de la mano ambos robots. Muy bien, entonces, esto es lo que yo les quería explicar, estimados participantes, el uso del autocad es súper simple, no quisiera lenter de líneas, rectángulos, reg, dibujar un círculo, center, moverlo, menter, son cuestiones que ya pueden hacerlo ya. Por ejemplo, suprimo esto, quiero hacer un muro, tengo un rectángulo de un terreno de 10 tap por 15, quiero hacer un muro de 20 centímetros, escribo o enter punto 25, eso, eso son cuestiones que se pueden utilizar. Terminando ya esta sesión, yo les comento lo siguiente, la información que yo les he dado es sumamente importante, van a encontrar tutoriales de autocad, hay muchísimo, mucho, 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 en YouTube, en cualquier lado, pero un tutorial de las normativas, tal como se usan, criterios, no, no lo van a encontrar, de verdad, es por esa razón que he tratado de insumirme y explicarle esos puntos importantes, porque esto del programa pues es súper simple, y les he dejado también algunos atajos, ¿ya? Estoy acá, alguien, si alguien no lo tiene, por favor, me avisa para poder enviar, ¿ya? entonces, por ejemplo, estos son los atajos del autocad, por si recién estás empezando a utilizar el programa, para que dibujes líneas, polilíneas, unir elementos, dibujar círculos, copiar elementos, rotar, y esto, ¿sí? todos lo tienen este archivo, ¿no? ¿Quiénes lo tienen, por favor? También hay botones de función, función de ayuda, etcétera, ¿correcto? Eso es muy importante. Listo. Por ahí en la consulta dice, ingeniero, ¿cuál es la diferencia entre este programa y los programas anteriores? Por ejemplo, el autocad 2023. En realidad, el 2024 va a salir dentro de un mes. Sale el 5 de, este, bueno, la primera semana de abril va a salir el 2024. Y apenas salga, voy a hacer este, ¿cómo se llama, ¿no? Este, apenas salga, también voy a hacer un curso de ello, del 2024, justamente viendo qué mejoras tiene, ¿no? Pero en realidad yo les comento, entre la versión 2023 y las anteriores no hay mucha diferencia porque desde la 2018 no ha habido una variación extrema. Tal vez en algunos atajos simples, pero desde la 18 para adelante AutoCAD no ha hecho muchos cambios ni lo ha necesitado desarrollar, pero desde la 18 por atrás tal vez pues tenga algunas diferencias en la interfaz, ¿no? Solo ha ido mejorando algunos puntos esenciales que son importantes, ¿no? ¿Sí? ¿Qué versión están utilizando ustedes? ¿Sí? Ahí está, ¿ves? Entonces, traten de, bueno, no les digo qué versión utilicen, pero también está bien, Mauricio, por ejemplo, puede usar Revit también, ¿no? No hay ningún problema. Listo. Perfecto, perfecto. ¿Ya? Entonces, sí es compatible nuestros archivos. En el archivo que yo les he pasado, yo les he pasado un par de planos. Uno creo que es de una piscina, ¿ya? Y el otro es de una telemática, ¿ya? Ahí está. ¿Ya? Entonces, ahí tienen también esos archivos. Perfecto. Entonces, también, no sé si me dan tres minutos, quiero mostrarles otra norma, por favor. ¿Sí? Quiero mostrarles otra normativa. Y la otra normativa es la norma IS-010. Bueno, si bien es cierto, hay normativas para cada una de las áreas, el detalle es con esto, ¿no? La norma IS-010 es básicamente de instalaciones sanitarias. Dicen, norma técnica IS-010, instalaciones sanitarias para edificaciones y esto dice lo siguiente. Esta norma contiene los requisitos mínimos para que el diseño de instalaciones sanitarias en general, acá te dan el laminado de cómo deben ser tus planos en el caso de agua, en el caso de desagüe y te dan también definiciones de qué se trata. ¿Ya? Entonces, esto de acá es súper importante. Toda esta normativa, también, leanlo, por favor, ustedes lo tienen, muy importantísimo y un datazo que yo les quiero dar es lo siguiente. Cuando ustedes realizan una instalación sanitaria de agua, como mínimo, debe de haber una válvula de control o una llave de control en cada uno de los ambientes que se utilice. Por ejemplo, si tienes un servicio higiénico, debe tener su llavecita, su válvula de control. Debe, por ejemplo, este, tengo una cocina, también debe tener su válvula. ¿Correcto? Y la pendiente dependerá también en el caso de los desagües de la dimensión de la tubería. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Entonces, esa es la información que les quería brindar en estas dos sesiones. Espero haberles motivado y aquí quedaría esta situación.